Entonces, decirle a la gente que aprende inglés, que se enseñe a montar a caballo y que se vaya a clases de actuación, a la Casa de la Cultura, a la Escuela de la Música Mexicana, estudiar teatro, porque viene mucho cine a Durango y el séptimo arte, pues es una derrama bien grande porque contrata extras, actores, hospedajes, comidas, movimiento de todo. Viene mucha prosperidad a Durango cuando llega película, cuando llega producción cinematográfica. Muchísimas gracias hermano y viva Pancho Villa. Y también viva Grupo Garza Limón al Toño Gaitán, hermano. A ver este, y pues Garza Limón, gracias siempre por la atención, por tenernos siempre ahí en sus atenciones y en sus entrevistas. Y a ver qué programamos ahora Garza Limón, ahora para el 20 de noviembre, hermano. Hay que hacer una revolución. Dios te bendiga Víctor, hermano, gracias.